Bueno, pues nos vamos a Magaluf, en Mallorca, donde la policía investiga la muerte de madrugada de un joven danés al caer desde un balcón de un hotel. Pero parece que se descarta, Ruse Pui, que sea un nuevo episodio del conocido como Balconing. Sabemos que el joven se precipitó del tercer piso de un hotel de madrugada. No quería saltar de una habitación a otra, ni tampoco saltar a la piscina. No tenía características habituales de lo que llamamos Balconing, sino que se cayó por la parte trasera de un pasillo del hotel. En cualquier caso, esta muerte llega en medio de una gran polémica por el modelo turístico de Magaluf, que se prepara a estas horas para una noche más de fiesta. El gobierno balear, así lo ha anunciado, pondrá en marcha en los próximos días una campaña informativa en los medios británicos para intentar atajar actitudes incívicas y que ponen en peligro la propia vida de los turistas. El joven de 20 años de nacionalidad danesa se ha precipitado de madrugada desde el pasillo del tercer piso de este hotel. Ha muerto en el acto. Los equipos de emergencia solo han podido certificar su muerte. El chico estaba alojado en otro establecimiento y entró acompañado de una clienta. Por la mañana, grupos de jóvenes británicos salían del mismo hotel. No se habían enterado del suceso. Nos cuentan que están en Magaluf por el sol y por la fiesta. La misma razón, dicen, que todos. Aunque la muerte de hoy no es estrictamente balconing, vuelve a poner el foco en Magaluf, donde esta semana un joven británico resultó gravemente herido en otra caída desde un balcón. Y esto después del escándalo por la difusión en las redes sociales del vídeo de una joven practicando una felación en un pub de la zona.